Kevin Alcántara, prospecto número 3 de los cachorros de Chicago y no menos importante, el primer pick del Licey en este draft de novatos. Kevin, bienvenido a la familia del Licey. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿pasaron tres equipos antes de que el Licey tenga su primera oportunidad? Háblame de los nervios de esos momentos en los que tú cruzabas los dedos para llegar al equipo de tus sueños desde tu infancia. Háblame de los nervios grandes. Yo dije, pasó el primero, pasó el segundo, ya van dos. Y nervioso porque mi papá se encontraba en el sitio, en San Vil, viendo el draft. Y yo, si yo estoy nervioso, ¿cómo tiene que estar el jefe? Y vi que fue eso y yo digo, ya, yo sé que sí, ellos no me pueden dejar pasar. Y sí, se dio, gracias al Señor. Y me siento muy contento y muy feliz. También ver la cara de mi papá de felicidad y eso, me llena de orgullo. Cuando llega ese momento, Kevin, ¿qué tú sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando dices, finalmente me escogió el Licey? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste? Oh, brinqué y para salir para arriba. No sé. Y quería ver la expresión de mi papá, que era lo que más me iba a llenar de felicidad. Ya que él y yo hemos trabajado por largos años, mi familia entera y mucha gente que me ha ayudado a trabajar, como Javier Roa. Javier Roa, Edgar Mateo, que es uno de los trabajadores de ahí del Licey. Y en verdad, yo quería quedarme entre familias, ¿sabes? Y se me dio. Kevin, ¿tú estabas viendo el draft por la plataforma de YouTube? Sí, claro. ¿Con quiénes tú estabas ahí? Yo estaba con un compañero, con un compañero nada más. Estaba viendo yo solo. Hablando de Edgar Mateo, que es una persona muy importante en tu carrera, que básicamente te encamina en los primeros pasos. ¿Te pudiste comunicar con él? ¿Cuál fue la reacción de él cuando se da la información de que ya tú perteneces a las filas del Licey? Sí, él me llama, él me llama y le dije que sí, que lo logramos, que él estaba muy emocionado. Mi papá, en verdad, ya. Gracias por haber dejado en la familia, señor. Gracias, jefe. Y nada, y para adelante. Espero jugar este año ya y dar de todo de mí, en verdad. Precisamente de eso quiero hablarte. Tú has hablado al respecto con los cachorros de Chicago, con algún representante de la organización, sobre tus intenciones de jugar con el Licey. No, mis intenciones son bien grandes. Yo, si es por mí, yo juego este año, pero en verdad no he tocado esa tecla, ¿sabes? Porque estamos ahora mismo en playoff y no me gustaría como que ellos piensen que yo estoy más interesado en el plan de aquí de playoff. Cuando termine esto, yo voy a comunicarme con la gerencia de aquí a ver si me da la oportunidad de jugar. Voy agradecido. Usted sabe, es el sueño de estos peloteros jugar ahí. El gerente general del equipo de los Tigres del Licey, Audu Vicente, nos contó una anécdota y la hizo pública ayer, de que el año pasado, siendo ya tú un jugador profesional, se topó contigo comprando tickets para venir a ver a los Tigres del Licey. ¿Es tan fuerte ese fanatismo por el Licey de Kevin Alcántara? Jefe, sin decirles mentiras, sin decirles mentiras, mi papá todos los años, ya después que yo metí a la vaina profesional y eso, ya papi, ya todos los años, todos los años, se abonaba en un sitio todo el año, todo el año. Mi papá iba temprano y compraba su boleta temprano, para estar todo el año en el mismo sitio. Y es grande el fanatismo y la mayoría de mi familia es liceísta también y desde pequeño, no es de ahora, no, eso es sangre azul desde pequeño. Hablando de tu niñez, ya que mencionas que desde pequeño eres liceísta, tú pasaste por la Liga Infantil de los Tigres del Licey y además, pues parte de tu formación está en la Liga o en la Academia de José Offerman. ¿Quién es el dirigente del equipo azul? Háblame un poquito de esa experiencia de la Liga Infantil en ese entonces, ahora Academia de Tigres del Licey, de tus primeros pasos ahí. De vez en cuando uno veía a los peloteros del Licey que entraban, como Harley y la colectiva de ahí que trabajaba, como que estaba Nino, me recuerdo yo, Campuzano, y daba como un impulso a uno, a uno que era todo el tiempo. Estaba ahí, claro, porque pasaban los peloteros del concho, uno quiere estar ahí algún día y quiere estar, sé cómo es, yo a ver qué se siente y eso. Y no, y en verdad me siento muy contento por el trabajo que he hecho y que al fin estábamos donde Dios nos permitió estar ahí, donde uno quería. Kevin, antes del 2018, cuando se produce tu firma, tú veías los juegos por televisión. Claro. Cuando tú veías al equipo de los Tigres del Licey, ¿hay un jugador o varios jugadores en particular que tú puedas señalar que tú has sido fan desde niños de ellos? Claro, el capitán, Harley, Bonifacio, Alcántara, yo llegué una vez, también llegué a ver a Profalde ahí, tengo fotos con Hernández, y tuve una cercanía con Harley, ahí como una foto y hablar con él, y en verdad Harley, Harley es el que yo siento, como que tengo esa más cercanía, ha visto su approach y eso, debateo y eso, y así, como que más me llama la atención Harley también. Tú sabes que Harley ahora va a estar en un rol donde va a ser básicamente como si fuese un guía espiritual de los jugadores jóvenes, y tú eres parte de los jugadores jóvenes del equipo de los Tigres del Licey, así que no solamente se te va a cumplir tu sueño de jugar con el Licey, sino de aprender muchas cosas de alguien que fue una súper estrella en el béisbol de grandes ligas como él. Claro, eso es lo bueno, por eso que yo quiero más en este año practicar con los Tigres del Licey, porque ya uno ya va escalando etapas, ahora uno va a otra liga más avanzada, y esas son las personas que te pueden ayudar por toda la experiencia que tienes, a tú dar un paso más adelante, y por eso me quiero acercar a esa persona, aprender de ellos, para ver si me ayudan en el futuro, no solo como pelotero, y no mentalmente también. Claro, claro que sí. Independientemente de lo que estás atravesando ahora, que es prácticamente las puertas de la post-temporada, si se abre la posibilidad de que Kevin Alcántara se uniforme con el equipo azul este mismo año, ¿qué tú dices de eso? Agradecido primeramente de Dios y de los Tigres del Licey, porque me dio la oportunidad, y le damos fuego sin problema, a dejar el pellejo ahí en el terreno. Kevin, para despedirnos, unas palabras a la fanaticada azul que estaban vueltas locas, al igual que tú, mucha gente que te dio seguimiento en ligas menores, cruzando los dedos para que el Licey te escoja, se dio finalmente, ¿qué tú tienes que decirle a la fanaticada azul que ayer estuvo ansiosa de esa escogencia? No, primeramente gracias a Dios y que todo se pudo completar, y a la fanaticada azul le quiero decir que vamos a estar en el terreno prontamente, dándolo todo de uno, y vamos para encima, fuego, Licey campeón, y vamos para allá, a quemar toda la energía que uno pueda y a ganar. Muchas gracias y éxito hoy en tu jornada, ya sé que vas rumbo al estadio, o estás prácticamente cerca del estadio, y mucha salud sobre todo para que puedas terminar una buena temporada con la organización de los cachorros. Gracias, un placer, gracias por la oportunidad y el espacio. Encantado.